Bienvenidos en lo que me he metido aquí, en este fashionómetro del gordo y la flaca. Como siempre, Daniela de Ya, como nuestra fashionista. Y miren, ¿quién nos acompaña hoy? Frédéric Redondo. Bonjour, Mercier. Francés, crítico de moda. Comenzamos con las mejores vestidas de los premios Latin American Music Awards en Las Vegas, Nevada. ¿Lo viste? ¿Viste la alfombra? Vi la mayoría de los premios y vi parte de la alfombra. Ok, ok. ¿Tú, Fred, también? Sí, lo vi sobre todo en redes sociales. En redes sociales, porque eso estaba así por todos lados. Bueno, como siempre, antes de arrancar y de decir nada, no te olvides de darle like, de suscribirte y, por supuesto, de comentar este video quién fue tu favorita y quién fue la que menos te gustó. Obviamente, sin destruir, ¿no? Siempre con muchísimo respeto a ver quién gana aquí las apuestas. Vamos a comenzar de una vez con Anita en este vestido de Mugler, un diseñador con el que ella ya ha trabajado en el pasado. Para mí, voy a empezar a decirle, voy a decir una cosita. Me pareció que estuvo chévere. ¿Qué te pareció a ti, Raúl? A mí me parece que estaba vestida para un spaceship, para ir al espacio, pero no luce mal. Bueno, pero ¿qué música hay en este tipo de eventos? No, está bien, está bien, para ir allá a una, no sé, pero está bonita. Está cool. ¿A ti, Fred, qué te pareció? Mira, es súper bonito. Primero hay que hacer un complemento por ella, porque sabemos que este vestido, el día del desfile, se lo puso Paris Hilton. Paris Hilton no le quedó muy bien, hay que reconocer, pero ella lo lleva con este cuerpo latino. No, yo creo que es un vestido para una latina. Claro, con curva. Para la curva. Y lo que yo resaltaría, dos tendencias súper importantes, que vemos que la piel está bastante tapada. Sí. Bueno, aunque está dando pierna con media panty, que otra tendencia. Pero es esto, porque la parte de arriba, si lo vemos, es muy tapado y libera la pierna. Compensando. Es esto. Y la tendencia que volvemos a las panty negras. Ah, sí. Bueno, que por todos lados hemos visto las rojas. A mí yo siento que igualito... Très bien, sí. Raúl aprobó. A mí me parece que está súper cool este look, pero siento que ya he visto a Anita vestida así. Sin duda, igual para mí es una de las favoritas, y sí me sigue gustando esa tendencia de utilizar las gafas en la alfombra roja. Alguien que no utilizó gafas fue Becky G, que tenía puesto este vestido de Alexander Bautier. Ah, yo no sé, me parece una sirena. Bueno, pero guapísima, ¿no? Ni que fuera... Luce bonita, ella siempre luce bonita, pero esto parece que es para la playa en Miami. No, no estoy de acuerdo, Raúl. ¿A ti te gusta esto para Las Vegas? Mira, Raúl, el tipo... Mira, en Las Vegas, totalmente. Las Vegas es divertirse, jugar. Esto es como un look así de noche. No me parece memorable. ¿No crees que esto está muy pronunciado en la barriga? No, no. Que tiene eso abierto así. Esta niña está joven, y es porque tiene que andar escondiéndose su cuerpo que ha trabajado tan duro en el gimnasio. A mí sí me parece divertido. No me parece que es un tío que me quita el sueño. A mí me parece demasiado enseñando demasiado. Ah, no, Raúl. Pero tú que quieres una monja. Demasiado no enseña. Es una tendencia que vemos. La chica joven se viste como la chica de los años 90. Por eso que no parece un déjà vu, que ya vimos este tipo de vestidos. Yo haría un pequeño reproche y una calidad a la vez. En directo, cuando lo vemos en movimiento, es súper bonito. Pero vivimos de las redes sociales. Y en redes sociales, tú lo has visto, cuando está en la foto, no se veía el brillo. Y ese es el trabajo del asesor de imagen. Trabajar basado en una alfombra, pero también en una foto después. 100%. Que es lo que queda. A mí me parece que para en Las Vegas, si esto fuera premio Juventud en Puerto Rico o en Miami, sería extremadamente quizás apropiado, porque estamos en una playa. Pero para estar en el medio del desierto, vestido así, y todavía no estamos en el verano. Pero, Raúl. Ok, Raúl. Son unos premios de música, unos premios divertidos. No, luce bonita. Me estoy diciendo que no los quisiera bien. Está bien, para gustos y colores. Vamos con Nadia Ferreira a ver si este te gusta más en este vestido transparente. Ella obviamente fue con Marcante. Mira, luce elegante. Se ve bien, pero para que tú veas, para mí este look es como muy tranqui. Me encanta porque se ve siempre sobria. Pero luce elegante, no está. Luce súper elegante. Pero bueno, tú esto te lo puedes también poner para una cena. No sé si las rayas esas me gustan, así que el... Ah, no, Raúl. Pero luce bien, pero luce bien. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, 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 súper de acuerdo con ti. Yo creo que a mí me hubiera gustado más si habría hecho la transparencia con un body debajo para que tenga un lado sexy, porque ella siempre nos ha acostumbrado a tener un look bastante potente y siendo una latina súper elegante. Tiene un look mix o ropa, México y todo, que es muy interesante. Acá estoy de acuerdo contigo. Encuentro que es un vestido que tú te pondrías para ir a tomar un café conmigo en medio de la tarde. Bueno, lo entiendo, pero bueno, a las 3 de la tarde no te vas a apoyar. Yo no conozco a nadie que esté a las 3 de la tarde con el vestido y el grocery store. En París, Raúl. Él está hablando del... A mí me gusta. Me parece que luce bonita. A mí también. Ella es muy bonita, pero aparte que le queda bien. 100%, pero creo que es como muy sobrio para lo que estamos acostumbrados. Exacto, me falta luz, creo. Uno quizás pensaba, yo quería como más showcito para este tipo de eventos. Ah, ¿a ti te gusta que todo el mundo vaya como Becky G? Yo quiero show. No, no, claro que no. De grabada. ¿Cómo tú perm... ¿Qué pasa, Raúl? ¿Quieres que todo el mundo vaya desnudo? Sí, yo quiero piel, claro que sí. Uno se mata en el gimnasio, uno tiene que mostrar la... No, mentira, siempre compensando. Pero bueno, vamos a ver qué opinas de Samira Zambrano, la esposa de Jay Wheeler, que se puso este vestido negro. Ah, mira, esta luce bien. Es una diseñadora venezolana, este vestido. Bueno, a mí me parece... Me gusta esto más que lo de Becky G. Y esto luce más elegante. Sí. Es sexy. Mira, el camarógrafo me está dando la razón. Ajá, ok, bueno. A mí, yo no soy amante del high-low, pero aquí me parece que sí está funcionando. Pues no me molesta. Si te gusta, entonces... Si mi hija mía se pusiera esto... Está bien. No me parecía mal para la sombra. No está muy escotado. Si se pone lo de boquillo, creo que está demasiado. Ay, ¿no te parece muy escotado? Esto me parece más elegante. Ok, está bien. Yo creo que también le queda súper bien el vestido, es muy elegante. Es un vestido que podría ser para los Oscars y muchas actrices americanas se lo pondrían también. Aparte, es súper sexy. Es muy glamuroso. Muy sexy. Hace el match con su pareja. Eso, sí. Lo que es súper interesante, porque a mí me gusta cuando hay una pareja y hay un match entre los dos. Yo también. Que vemos que han combinado. Que lo pensaron un poquito. Sí, lo pensaron. A mí lo que encuentro muy divertido son las zapatillas que él se puso. Ajá. Esta opción de no estar como disfrazado, ¿sabes? De decir, voy a una alfombra, me pongo los zapatos bonitos y pierde que es un cantante. Ahí le dio con las zapatillas este switch de soy cantante, pero tiene un look impresionante, muy bueno. Y a mí también me gustó. Bueno, pero también. A ver, a una de mis favoritas. Ajá, a una de las favoritas de Raúl. No, 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 como se vistió. Ah, ok. Si no, una de mis favoritas. Raúl empezó a descoser. Bueno, Jackie Guerrido también. Ahí está. Se había inspirado en Selena Quintanilla con este look, este traje de Janina Azar. Yo no soy amante ya ahorita del mesh, así en medio. Creo que es un escote demasiado. Oh, my God. Mira cómo luce desde la cintura para arriba. Un cuerpazo así fenomenal, porque ya sabemos que Jackie bendecía con esas curvas, ese cuerpazo, pero yo tampoco soy muy amante de este vestido. En Selena Quintanilla se inspiró. Para mí, déjame decirte una cosa. Dímelo. Cualquier cosa que se ponga Jackie Guerrido, como yo soy muy amigo de ella, no la puedo criticar y me parece espectacular. Pero estás hablando de su vestido, no de ella. A ella la amamos. Eso es aquí innegable. Pero el vestido, yo no amo el escote, el mesh. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Tú crees que el escote es así o porque tiene apretados los senos para que le buscan así? No, bueno. Tú sabes más de eso que yo. Ella tiene su pechuga, también ahí el vestido tiene que agarrar, porque ese escote tiene que estar así bien ajustado todo porque si no estás incómodo. Sí, incómodo. A ti te gusta... A ver, yo estoy de acuerdo, me gusta el lateral, lo encuentro muy bonito porque tiene este lado sexy, pero encuentro que el lateral con la piedrilla, la transparencia, plus el escote profundo delante, es como mucha información. Estoy de acuerdo contigo, uno o el otro. Claro, si se hubiese hecho todo esto cubierto en el pecho, quizás hubiese... A mí me gusta la parte de atrás, la parte lateral y la parte de enfrente. Nunca lo dudamos, nunca lo dudamos. Bueno, Peso Pluma, también dijo presente en los Latin AMA, y bueno, a mí este look me parece súper cool, me parece muy apropiado para este tipo de eventos. Tiene brillo, tiene sobriedad, va con su música, está en un evento también para divertirse, es una alfombra. ¿Qué te pareció, Raúl? Yo no te puedo opinar de esto, Peso Pluma tiene un equipo con él que le escoge la ropa, que siempre se viste cool, quizás para lo que hace él creo que va bien vestido, pero no sé, eso no me lo voy a poner yo. Ah, no, bueno. Pero... Fíjate que los pantalones le quedan un poco cortos. Oye, Freddy, ¿tú te pusieras esto? No, es que a mí, yo me lo pondría. ¿Tú te lo pones? Sí, 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 esto sí me lo pondría. Me encantó, estoy de acuerdo contigo, encuentro que él hace este mix que es súper importante, a ver, hay una liberación de los hombres en la red carpet. Esto llegó ahora, hace un año, un año y medio, los hombres se atreven. Así que hemos pasado de los hombres disfrazados o muy correctos disfrazados a tener entre medio y él representa eso, tiene tendencia, es súper fashion, acorde con su edad, y él es cantante y se puede poner esto. Claro. Y está de moda. Lo que él te quiere decir, Freddy, es que quizás tú puedes conseguir un look, así que también que juguetees con algo clásico, con algo más moderno y también puede funcionar. Pero mira, vamos a hablar ahora de lo que jamás nos pondríamos, de lo que no nos gustó tanto. A ver, a ver, a ver, a ver, y a mí esto me dolió porque Thalía en este look rojo, yo siento... Es ese sombrero, señores. No, yo creo que habría que, a ver, habría que editar. El lazo no me molesta, no me molesta. Amo a Thalía, pero ese sombrero, no sé, ¿qué cosa es esto? Es como si fuera a ser un comercial de regalos de Navidad. Sí, no, no, no sé. No, no, no. Pero ¿y quién? Tú, Fred, ¿te gustó? Tampoco te gustó. ¿Quién le escoge estas cosas? Tengo que decir, a mí me gustó bastante. ¿A ti te gusta eso? A mí me gustó bastante. Creo que naturalmente tenemos mucha información, por eso me gusta la versión retocada. Lo que hay que ver, Thalía es un personaje, es decir, ella es precursora en mucha tendencia, se arriesga mucho y eso es súper valorable y encuentro que aquí hay mucha tendencia que vamos a ver después. Pero son demasiadas, Fred. Yo no veo las tendencias. Yo no veo las tendencias. Yo no veo las tendencias. Mira la foto sin sombrero y creo que los guantes que también le quitaron en la foto. ¿A ti te gusta? No, a mí no me gusta. Mira, le quitaron el sombrero y le quitaron el exceso de lazo. Míralo ahí, Raúl. Ahí me gusta más. ¿Ves? Eso está un poco más editado. A mí no me molesta el lazo. A mí lo que me molesta es el lazo y el sombrero. Y los guantes. Y los guantes. Y los guantes todos. Pero la tendencia monocromático del overrol que va con los zapatos que son como botines y todo. Muy valenciaga. Es muy tendencia. Pero es una versión de una cantante que tiene su rollo. Me gusta. Se arriesgó. Se arriesgó y eso siempre va a ser aplaudido. Otra persona que también se arriesgó y que es difícil porque Ale siempre está en los ojos de todo el mundo es Alejandra Espinoza en este de Ana Yunes que, bueno, también la mayoría de los comentarios era que era mucha tela, mucho faralado de los lados. También está la versión editada que la ven y se ve... Bueno, esto para mí se pasó de sencillo. A mí sí me gusta quizás el faralado. Este no luce mal. Este sin las otras cosas no luce mal. Sí, pero eso me parece a mí un poco aburridito. Creo que la parte de aquí adelante se lo hubiese dejado. Sí, pero luce mejor que el otro. Sí, creo que está un poquito ahogada en tela, pero el color se ve divino, el cabello se ve divino, el maquillaje se ve espectacular. Me gusta que este jueguito con la transparencia. Te voy a decir, yo lo que creo, a ver, yo entiendo el concepto. El concepto es los años 50, 60, o DreadBurn, ¿estamos de acuerdo? Entonces, acá, o tú quitas o hay que poner mucho más. A mí me falta tul, me falta la cola de tul y ahí tú tienes una diva que aparece. Un super show. Sí, sí, sí. Aquí me falta, me falta, habría puesto o más, otro va menos o más. Aquí es como un entremedio que no resultó. Yo creo que con más cola habríamos tenido un show. Ok, bueno, no sé, yo entiendo, pero siento que se quedó pegada con un airbag. Bueno, Thalía y Alejandra estuvieron presentando el show y coincidieron en el escenario bastante parecido, con unos looks bastante parecidos. Bueno, obviamente esto lo dicen por todos lados en las redes, ¿no? Pero bueno, son blancos, tienen como, sí, tienen como unos puntos de encuentro, pero no es el mismo vestido. El único que me gusta ahí vestido como está es Carlos Ponce. Sí, exacto. Porque está esto chido y luce bien. No, vale. Los otros vestidos están bonitos. No, no, Raúl, las otras tres me parece que no me gustan ninguno de los vestidos. está bien, a mí no me desagrada. A mí me gusta para el escenario los vestidos. Puede ser que el negro es demasiado simple para mí, pero los dos otros son vestidos de show, la casualidad que aparecieron conjuntas al mismo tiempo. Pero no me parece que es tanto. Bueno, Dana Castellanos, la jugadora de fútbol venezolana y Victoria Justice también fueron muy parecidas. Ah, no, estamos ahorita hablando de Camila, perdón. Camila, también la criticaron mucho en las redes sociales porque este es como un look más de escenario y no tanto de alfombra. Esto parece algo como de España, de una, no sé. Como un traje típico y también nuevamente. De la Feria de Sevilla termina, mira, lo mismo que se puso para la Feria de Sevilla así que después lo trajo para acá. Mira, fíjate, si se quitan los hombros, no me hubiese desagradado. A ver, sí, yo creo que la sombrera, so too much, la sombrera, esto no funcionó y creo que tampoco el vestido es muy adaptado para ella a nivel de su edad porque es verdad que recuerda más un vestido, tú sabes cuando tú tienes una joven estrella. De una mujer mayor, ¿no? No, o una chica joven. Estás aquí de 12 años cuando va a los Oscars por primera vez. Ah, te parece como el corte de quinceañera. Ok. Cristian Chávez que lo vi ayer, vamos a ver esto de Cristian Chávez. Este look no, siento que se dejó la servilleta después de comer, o sea, me gusta eso pero creo que no compenso. ¿Qué gusta el lazo ese que tiene? Rauli, esto lo hemos visto hasta en Yves Saint Laurent pero los pantalones anchos, los zapatos me dieron un dolor de barriga, un espanto. Pero el lazo ese no sé. Son horribles y con ese pantalón también, o sea, si te vas a poner esa servilleta allá arriba no tienes que hacer más nada en el resto del look por lo menos para mí. ¿A ti sí te gustó la servilleta? Que quizás iba a comer después de ahí algo, no sé. Eso te pone una servilleta cuando te vas a comer stone crabs o algo que te caen todos arriba. Es eso. O vas a New Orleans a comer las cosas que le tienen que dedicar los carapachos. El nudo fue como muy, es esto, muy rígido. Puede ser que si había sido como más alorante con una tela, como un tool medio transparente, más ligero habría sido y yo creo que ahí pecó un poco de mucho, 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 muchas informaciones, mucho look. Mucha tendencia, lo mismo que estabas diciendo. ¿Quién tú escogiste la mejor vestida? No, vale, falta uno más. Ah, falta uno. Manuel Medrano, Manuel Medrano, hay que ver este look. A mí este look siento que es como un niñito que está yendo a sus 15 a una fiesta de graduación y él le pidió el traje prestado al papá. No, este fue una fiesta de graduación en Nápoles. Bueno, a mí la idea me parece que estaba chévere, pero no creo que estuvo bien ejecutada. Eso es lo que me parece a ti. ¿No te gusta entonces, Raúl? No le queda ajustado. Si yo lo veo con él y sus amigos en Nápoles en una calle, salgo corriendo. Sí, ¿y a ti, Fred, este look? Tampoco me gustó. Si está bien, es muy complicado de llevar bien las botas, botines con pantalón, como tú dices, es como la idea pero ejecución mala. De acuerdo, bueno, ya, cerrando, veredicto final, mi gente, Raúl, y tu mejor vestido de los latinemis este año. No sé, a mí la mejor, mejor, mejor de todas. Se me hace difícil de verdad escoger a una. Yo creo que, ¿te acuerdas? Anita, Becky G. No, Jackie Guerrillo me encanta, pero no, Becky G no, ya te lo dije. Raúl, no, mentira, mentira, está bien, ok, estoy bromeando. Pero puede ser un hombre, no solamente una mujer. Samira Zambrano, ¿te gustó? El vestido negro cortito con el escote negro acá, este, mira, ese que está. Yo creo que entre, estaba viendo entre Anita, que está, ella es la mejor vestida de la noche. Ok, para ti. Para mí personalmente, ella es por muchísimo la mejor vestida, no Anita. Oh, wow. Y Frederic, tú. Peso pluma. Ah, muy bien. Mira, para hombre, y como venía vestido cool para lo que hace él, me parece que, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. ¿Tú crees que la chaqueta esa que tú tienes amarilla me quedaría bien a mí o me va a ser muy gordo? En el brazo te queda. No sé, tenemos que probar. Para mí, yo estoy de acuerdo también con Frederic, me gusta mucho peso pluma y de las mujeres me gustó mucho, me parece muy cool. Anita. Ajá, y tu peor, Raúl, el momento que la gente más espera aquí. ¿Quién es tu peor vestido, Raúl? ¿Tu peor vestido? ¿El peor vestido? Sí. Tienes que decirlo. No, no sé, porque había tantas. La que estaba vestida con el... Talía, Ale. Me va a odiar, me va a odiar. Se van a poner bravos. Sí, Raúl, Raúl, bueno, está bien. Si quieres, piénsalo. No, no, Cristian Chávez no era el peor vestido. El peor vestido es que no le quedaba bien a ella el vestido ese como si estuviera en la Feria de Sevilla. Ah, Camila. Camila no le encantó el look a Raúl y a ti, Fred. A mí lo que no me gustó, Camila no me gustó, es verdad, y no me gustó el chico con el traje. Quizás si le hubiera quitado las cosas de los hombres. el traje, claro, él no me desagrada, le rogaría los lentes a él. Ok, ok. Ah, Manuel Medrano es que no le gustó a Fred. Sí, Manuel Medrano. Él no me gustó, no le quedó bien, no resalta la figura de este chico, no le da el potencial. A ver, yo también estoy como indecisa, porque creo que no hubo nada que me pareció tan terrible, pero no hubo nada que me, o sea, no quiero quemar a ninguna, pero creo que voy a decir Thalía, porque Thalía para mí, creo que tenía una oportunidad, la que menos me gustó. Ah, la que menos te gustó el rojo. Creo que tenía como una oportunidad de hacer algo muy cool y se desaprovechó, creo que se te podía haber editado un poquito más y ese ha sido mi look favorito definitivamente de la noche. Pero bueno, en fin, muchísimas gracias Raúl y muchísimas gracias Fred, a toda la gente en casa que sintonizó este video, no se olviden de ser gordo, ahí está, Raúl le está hablando porque... Tommy Motola dice que tú le dijiste que Thalía, el vestido que él le compró no te gustó. Ay, perdón. Sí, Tommy, dale un par de semanas más antes de votar. Eso, gracias, gracias. Bueno, señores, probablemente entonces este sea mi último fashionómetro, gracias por sintonizar, no se olviden de siempre suscribirse, darle like y comentar si estuvieron de acuerdo o no, y bueno, nos vemos en una próxima. Gracias a todos. Un beso, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.